¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de CNN Tiempo. En este día viernes 13 de octubre vamos a revisar el pronóstico en todo el territorio nacional pensando en un nuevo fin de semana del mes de octubre, pero también vamos a poner a esta hora en la pantalla de CNN Chile temas de interés. Yo sé, al menos en la retroalimentación que nos llega a través de las redes sociales, que todos los temas astronómicos, el espacio generan un montón de expectativa y especulación también en muchas personas que conversan en las plataformas digitales. Bueno, vamos a hablar del asteroide Bennu, como estamos viendo justamente en la imagen. Nos vamos al espacio para hablar por una parte, como ya les decía, de uno de los eventos astronómicos más esperados. En primera instancia, les quiero contar sobre el eclipse anular de Sol, que se va a ver de manera parcial en algunos territorios de nuestro país durante el fin de semana. Pero también vamos a conversar, como les decía al inicio, sobre el asteroide Bennu y los resultados que ha ido arrojando la muestra que llegó a la Tierra hace algunas semanas. Hablamos sobre ambos temas con el profe y astrónomo José Maza, que nos acompaña una vez más en CNN Tiempo. ¿Cómo ha estado, profe? ¿Cómo lo trata la vida? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí estoy, encerrado en mi casa. Bueno, muchos saludos, profe. Estamos a tortas de comenzar un nuevo fin de semana. Vamos a entregar el pronóstico más adelante. Para comenzar, profe Maza, quiero partir con el siguiente titular, que dice lo siguiente. La NASA haya indicios de los componentes básicos de la vida en el polvo oscuro traído desde el asteroide Bennu, el tercer asteroide, dicho sea de paso, del que se extraen muestras que llegan al planeta Tierra. Hablamos particularmente de agua y de carbono. ¿Qué señal nos proporciona una información de estas características, profe? Bueno, es muy gratificante el ver que los tres componentes principales de la vida, hidrógeno, carbono y oxígeno, los tres están presentes en la muestra que se trajo del asteroide Bennu. Entonces, como sabemos, en la formación del Sistema Solar, hubo un periodo inmediatamente después de la formación de los grandes planetas, de un gran bombardeo de asteroides. Este asteroide es típico de los que había en aquella época. Entonces, este tipo de asteroides deben de haber caído acá en la Tierra hace cuatro mil quinientos millones de años. Y tal vez el agua, el carbono que trae esta muestra, pueden haber dado inicio a la vida. Fíjate que la vida en la Tierra tiene cuatro componentes principales. En primer lugar, el oxígeno, 65%. De tu cuerpo y el mío, es oxígeno, 18% es carbono, 10% es hidrógeno. Y si sumamos esas tres cosas, llegamos a 93%. Es decir, estos tres que ya lo encontraron ahí en el polvito, constituyen el 93% de nuestro cuerpo. Falta el nitrógeno, que es 3%, y después pequeñas trazas de otras cosas, como calcio para los huesos, como hierro, como arsénico, etc. Hay una serie de otros elementos químicos. Pero la química básica de la vida está ahí, en este asteroide, que es muy interesante. Claro que sí. Y estamos hablando de una muestra de 250 gramos de material que llegó al planeta Tierra el pasado 24 de septiembre. Profe, estos elementos de los que estábamos conversando recién, por ejemplo, el carbono, agua, que usted nos detallaba ahí a través de los porcentajes, lo importante que es para la generación de la vida. ¿Pudiesen haber llegado a la Tierra a través de meteoritos, por ejemplo? Bueno, esa es la idea. Se cree, por ejemplo, incluso más. Cuando nos bañamos en el océano Pacífico, nos estamos bañando en jugo de cometas, porque se cree que en esa época cayeron unos cometas enormes, que son bloques de... La diferencia entre un cometa y un asteroide es que el asteroide generalmente es de piedra, digámoslo, y el cometa es de hielo. Eran bloques de hielo de tal vez 100 kilómetros que caían y caían y caían a la Tierra. Y eso, obviamente, en la Tierra, por la temperatura, los cometas vienen muy, muy helados. Pero cuando caen a la Tierra, se calienta y se licúa. Y entonces, en los océanos, se cree que es agua que trajeron los cometas. Pero aquí hay bastante agua en esta muestra. Y, por ejemplo, en el agua hay algunas cuestiones técnicas bien sutiles. El agua es H2O. Pero hay una cantidad... El oxígeno tiene, en general, 16 partículas. Ocho protones y ocho neutrones. Pero hay isótopos del oxígeno y la proporción entre distintos isótopos marca como la procedencia de dónde viene el agua. Entonces, si uno dice... Ya, bueno, obviamente, si uno toma un vaso de agua, el agua aquí tiene ciertas características. Pero el agua que viene de fuera puede tener otra composición isotópica. El oxígeno también tiene un isótopo oxígeno-18. ¿Cuánto oxígeno-18 hay con relación al oxígeno-16 en una determinada muestra? Nos puede marcar si es que el agua puede haber venido de esa parte o el agua tiene otro origen. Porque el agua está en todas partes, pero de dónde vino no estamos seguros. Bueno, qué interesante ese punto final que usted detallaba, profe. El agua podría tener otro origen. Y son parte de los secretos que todos los especialistas que trabajan mirando el espacio, como usted y tantos otros en el país y también en el mundo, buscan dilucidar. Respecto a la muestra del asteroide Bennu, profe José Maza, ¿qué otros secretos sobre el origen de nuestro vecindario galáctico podría develarnos? Bueno, en realidad, vamos a ver que la analicen. Mira, habían traído dos muestras los japoneses, pero eran unas muestras pequeñísimas, que eran como una cucharadita de asteroides. Estos son un cuarto kilo, para ponerlo en simple. Cuando uno, yo cuando era chico en Parral y de repente veía ahí medio kilo de arroz, un cuarto kilo, un cuarto kilo de azúcar. Un cuarto kilo es poco, pero no es tan poco, no es una cucharadita. Entonces, no miremos a huevo lo que trajeron. 250 gramos puede ser muy interesante. Y además, hay carbono, pero el carbono es uno de los elementos químicos más amistosos. Ese compadre tiene amigos por todas partes y hace algunos componentes, que son el metano, el etano, el alcohol etílico, entre otros, que es bastante conocido por los auditores, que son moléculas orgánicas. Es, bueno, CH3, CH3OH, el CH4, que es metano, pero también tiene componentes inorgánicos, que son sales, digamos, carbonato. Entonces, es interesante ver si tiene elementos orgánicos, la muestra. Es decir, lo que vieron ahí, analizaron un polvito negro que estaba por el alrededor, pero no entraron a picar en la muestra. Cuando entren a picar en la muestra, van a ver qué elementos, qué compuestos trae el carbono de la muestra. Ojalá que sean una muestra de moléculas orgánicas. ¿Y se podría decir, profe José Massa, que esta muestra nos permitiría, tal vez, acercarnos a conocer mayores antecedentes sobre la posibilidad de vida fuera del planeta Tierra? Claro, bueno, si esto trae elementos que es fácil de imaginarse que a partir de ellos se haya desarrollado la vida en la Tierra, bueno, tal como cayeron estos elementos en la Tierra, cayeron en otros lados. Por ejemplo, en Marte, el vecino, bueno, no el más próximo, el más próximo es Venus, pero Marte es un muy buen caso. Pueden haber caído también en Marte. Y si esta muestra permitieron desarrollar la vida aquí, en la Tierra, tal vez también permitieron que se desarrollara la vida en Marte. A lo mejor incluso la vida en ese sentido tiene un origen que si bien es cierto que en la Tierra se desarrolla en un punto y de ahí se va esparciendo de a poquito en poco, incluso, por ejemplo, nosotros, esto ya me estoy yendo bien lejos del Venus, pero los monos con dos patas que somos nosotros, el homo sapiens, se originó en un punto en el África, como por Kenia, por ahí. Y en ese punto, no es que de repente por allá salió en el Brasil, en esto, no. Salió en un punto y de ahí se fue multiplicando, multiplicando y se ramificó. Una rama se fue para Europa, otra rama se fue para el Asia y esa rama del Asia pasó para América Latina. Y que incluso eso ha sido una cuestión que es muy importante y que la gente, no sé si no lo sabe o no lo quiere creer, pero somos todos del mismo tronco. Todos nacimos en el África. Tú, tu abuelo era del África y el mío también. El de todos, el de los finlandeses, de los suecos, de los chinos y de los mapuches, todos venimos del África. Somos una sola raza. No hay raza en el planeta Tierra. Tenemos algunos la piel más clara o la piel más oscura y algunos tenemos un cierto color de ojo y otros tienen otro color de ojo, pero no tienen que ver. Somos una sola raza. Porque todos venimos del mismo punto. Bueno, el origen de la vida es un misterio muy interesante que la ciencia ha avanzado mucho y bueno, esto va a poner nuevos elementos. Te podría decir yo que esto va a resolver, pero es mentira. Esto va a acercarnos un poco más hacia una verdad compartida por todos los científicos. Y sobre lo mismo, profe José Maza, ¿podríamos decir a modo de conclusión o al menos como una primera conclusión de esta conversación que los asteroides en cierto sentido son como cápsulas del tiempo a propósito de la información que proporcionan y de los ejemplos que usted ponía con Marte y otros planetas cercanos? Absolutamente, absolutamente. Mira, los asteroides que cayeron en la Tierra hace 4.500 millones de años les ha pasado de todo. Cataclismos, huracanes, terremotos, se hundió el suelo, apareció otro suelo. Entonces ya no hay rastro. Pero los que no cayeron y siguieron dando vuelta... Mira, los chiquillos estos que andan ahí entre Marte y Júpiter están en una temperatura de 30, 40 grados bajo cero o incluso menor. Entonces mantienen una identidad desde hace 4.500 millones de años. Hoy día vamos allá y los vemos tal como eran hace 4.500 millones de años. Incluso una diáspora, el Sol con todo su planeta, es parte de la Vía Láctea. En la Vía Láctea hay 200.000 millones de estrellas. En cada estrella hay varios planetas y posiblemente hay uno que está más o menos como la Tierra. Ni tan cerca que se queme, ni tan lejos que se congele. Hay 200.000, tal vez millones de planetas, 200.000 millones de planetas parecidos a la Tierra. ¿Es en la Tierra el único en que se ha formado vida? Yo personalmente creo que es poco probable. Seríamos demasiado arrogantes y no, aquí no más. Y todos los otros no. Debe de haber vida en muchos otros planetas. Pero vida, ojo, pueden haber lechugas, pueden haber tomates, pueden haber mosquitos, pueden haber sapos y culebras. Pero no estamos hablando de hombrecitos verdes. No estamos hablando de ovnis. Estamos hablando, en la Tierra hay 9 millones de especies vivas. 9 millones. Y nosotros somos una sola. Una de los 9 millones. Bueno, entonces en otros lados puede haber muchas formas de vida. Pueden haber peces. A lo mejor en un planeta que está todo inundado por agua, toda la vida es acuática. Puede ser, pero la pregunta es, ¿somos los únicos en el cosmos, aquí en la Vía Láctea, los únicos, el único planeta que tiene seres vivos? Esa es una gran pregunta. Y si la pudiéramos responder. Y bueno, las grandes preguntas, esto es lo otro. Nosotros vivimos tan apurados, aquí todos queremos hacerlo para los próximos dos años. A lo mejor no demoramos 5.000 años en responder la pregunta. Pero las grandes preguntas, hay que seguir perseverando como subiendo a la cima. Uno puede subir el Cerro Santa Lucía, hasta yo subo al Cerro Santa Lucía en media hora, seguro. Pero ya subir el Aconcagua sería más difícil. Bueno, una meta mucho más ambiciosa va a requerir más tiempo. Por supuesto. Pero no significa que no lo vamos a hacer. No, esto es muy difícil. No, echemosle para adelante. Aristóteles empezó a pensar cosas hace 2.500 años. Y hoy día recién estamos respondiendo cosas que Aristóteles planteó. Imagínese usted. Así que la vida es larga. Y probablemente es una pregunta que va a seguir abierta por bastante tiempo más. Con mucho tiempo. Profe, antes de terminar, claro que sí. Antes de terminar le quiero preguntar por el eclipse que anunciábamos al comienzo de la entrevista. Está calendarizado, está anunciado para el día de mañana. Se va a ver en nuestro territorio, por ejemplo en Arica con un 41%. En todo el territorio de manera parcial. Y el límite sur es la ciudad de Chillán, en la región del Ñuble. Recomendaciones para este eclipse. Independiente que sea parcial, debemos usar igual los lentes especiales. ¿Qué vamos a ver en concreto? Me gustaría que nos entregara más detalles para concluir también esta conversación en la que hemos ido una vez más al espacio. Ya lo vemos preparado. Perfecto, profe. Está listo ya. Es todo. En Santiago vamos a tener un 4% de visión de este eclipse. Sí, va a ser muy fome. Es como a las 4 y media, 4.34, va a estar oculto un mordisquito minúsculo, mucho más chico que la manzana de Apple, un mordisquito chiquitito. Eso es todo lo que vamos a ver en Santiago. Pero la recomendación, con estos lentes yo puedo salir para afuera y mirar el sol, pero no puedo nunca, a ninguna hora, a ningún día del año, mirar el sol sin unos lentes especiales. La mejor manera, si uno no tiene, yo tengo aquí varios lentes que me sobraron del eclipse del 2019, pero si uno no tiene estos lentes... ¿Sirven los del 2019 hasta ahora o van perdiendo efectividad? Bueno, a lo mejor sí, pierden o no sé, pero yo los voy a usar, te diré. De hecho, ayer estaba mirando al sol con estos lentes, se ve precioso el sol, una bola redondita, se ve amarillo, no le di ninguna cosa especial, pero se ve muy bien. Lo otro es usar, por proyección, tomar una cartulina, pincharla con un lápiz de pasta, uno pincha la cartulina, le hace un hoyito y hace que la luz del sol pase por ese hoyito y se proyecte en el suelo. Y uno va a ver una imagen del sol que va a tener un mordisco cuando la luna lo esté tapando. Uno ve en el suelo una imagen del sol, no es una imagen del hoyito, lo que uno está viendo es una imagen del sol. Entonces, eso es el método más inocuo, es poner una cartulina y verlo por proyección. Sí, claro. Bueno, y la mayor visibilidad... La tercera alternativa, para alguien que no quiera ninguno de los dos anteriores, es conseguirse el visor de un soldador. Hay un filtro especial que uno lo puede comprar en una ferretería y que con eso hay grados 11, 12, ya no me acuerdo. Pero el más oscuro de todo, si uno mira el sol, se ve verdoso, pero uno puede mirar el sol sin problema con un filtro de soldador, siempre que sea lo más oscuro. Hay unos filtros de soldador que son medio claruchos, eso no se la pueden para tapar el sol. Bueno, la mayor visibilidad, como decíamos, es en Arica con un 41%, a las 16,24%, 36% en Iquique y así bajando a medida nos acercamos al sur de nuestro país. En otros territorios de Latinoamérica se va a ver con mayor potencia. Y para finalizar también, profe, señalar que en el año 2024, el 2 de octubre del año 2024, tendremos Chile y Argentina en la zona austral, un eclipse anular de sol en la zona de los campos de hielo sur. Así que también ahí dejamos el aviso pasado, pensando en el próximo año. Profe, le agradezco la conversación una vez más, esta verdadera clase. Encantado. Ya, pues para el año que viene tenemos ahí en el sur. Nos vamos para el sur. Laguna San Rafael, Maba. Eso, para allá nos vamos entonces el otro año. Chao, profe, que tenga un buen fin de semana.